Hola, saludos queridos amigos y hermanos, les saluda el siervo Alec Ramírez en mi caminata semanal aquí desde Sequoia National Park en California. Un saludo muy abundante para todos nuestros amigos y hermanos. Génesis 1.1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando tú sales a caminar, cuando sales a hacer ejercicio, cuando sales a disfrutar de la naturaleza, solamente puedes entender que hay una mano creadora, una mano divina que está sobre todo el universo y también sobre tu vida. En esta hora quiero darte un mensaje muy especial. Tú quizás que estás enfermo, estás desanimado, tienes un problema económico, un problema de salud, no lo sé, pero si Dios tuvo el poder para crear los cielos y la tierra, Él tiene también el poder para poder ayudarte en medio de cualquier situación que tú te encuentres. Que Dios te dé motivación, que Dios te dé el ánimo que tú necesitas. Sigue adelante, no desmayes, porque el reino de los cielos está muy cerca para los hijos de Dios. Que el Señor te bendiga y hasta próximo.